Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar abriguando qué es lo que está viniendo hacia ti. Scorpio, espero que estés súper bien y gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de muy buenos audios. Tus cartas hablan muy rápido. Quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar y vamos allá, vamos a comenzar. Empezamos por la carta de la energía de tres, de espadas, tu carta señores, el sol y tres de bastos. Scorpio, dejamos aquí atrás una energía de carencias, una etapa de mucho sufrimiento, una etapa de mucha inseguridad por mucho trabajo y por mucho de todo, pero aún así no se lograba. Pero bueno, ahora sí, te explico. Empezamos por una carta que está hablando de algo bastante fuerte que has estado viviendo. Algo, signo de Scorpio, que está hablando de miedo a que algo esté igual por mucho tiempo, a que algo en mi vida no esté mejorando, a que yo esté haciendo algo mal y que por eso a lo mejor mi situación está un poquito desequilibrada. Identifícate con la situación que te aplique, pero claramente no se está hablando de una espinita clavada. Esto, signo de Scorpio, es una carta que habla de cierto dolor. Esto es una energía que está hablando de cierta vivencia fuerte que tuviste quizá por mucho tiempo. Una carta de tres de aires no se hace porque me decepcioné de algo y ya está, porque iba a recoger mi ropa o algo y que de repente la tienda está cerrada. Ay, que no me han dicho nada. No, no. Esto viene a ser algo más fuerte. Esto a veces da la sensación, signo de Scorpio, de que uno está en una carrera con el tiempo, que quiere sanar, que quiere arreglar de su vida. Ya a cada uno, pues oye, le lleva el rato que le lleva. Hay algunos, pues a lo mejor que les lleva una tarde. Hay gente que le lleva ocho meses. Hay otra cuatro años. Depende de cada uno y de lo mucho que le ha significado esa decepción. Un cinco de espadas. Que hay alguien que te dijo algo, ¿eh? Aquí hay alguien que te dijo algo que no te gustó. Cierto comentario que te hizo darte cuenta de algo. Te hizo, es verdad, su manera ha sido muy desagradable, pero ocultaba algo que se tenía que revelar. Eso no significa que esté justificando esta acción jamás. Lo que pasa es que la gente abusa, ¿no? La gente a lo mejor que te tiene que decir una cosa, tu pareja, tu hija, quien sea. Te tiene que decir algo y es que parece ser que está abusando ya. En fin, y la carta de acuario. Aquí por lo que se está viendo, para muchos de vosotros signo de escorpio. Es como a pesar de, hay algo, fíjate, estoy viendo algo que no me gusta. Estoy viendo una situación que no me gusta. Y ay, Dios mío, de nuevo va a pasar lo mismo. Pero a pesar de ello tengo que seguir hacia adelante y tengo que dejar atrás a una persona. ¿Vale? Ya sea quien sea. Para muchos, ha habido una reflexión así. O tomar, no hace falta que sea dejar atrás a una persona, para nada. Sino que tomar una decisión que no me gusta, pero es que es lo que tengo que hacer. Y probablemente no habías visto nada, ¿eh? Probablemente sencillamente una situación que invitaba a eso porque todavía yo tengo una espinita clavada. Y no significa, vuelvo a decir que, fíjate, por una pelea, por algo que se dijo, vuelves a quedar aquí. Estás, que pisas fuerte, ¿eh? Escorpio, pisas fuerte porque tu energía se nota en ambos, ¿eh? En este y en este. Tu carta, tu energía es el yo soy, lo que es la casa uno. Con mucha confianza, con mucha seguridad, con mucha fe en que cierta cosa va a salir bastante bien. Algún tipo de plan o algo que quieres hacer con tu vida, señor Escorpio. Esto es mi manera de dirigirme hacia el universo, hacia Dios, hacia la gente, hacia todo. Una energía de que, créeme, que va a haber mucha gente a tu alrededor que va a querer como, oye, Escorpio, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que, no sé, yo no veo ninguna energía enemiga. Si no, aquí hay una energía de gente, pues, que quiere averiguar, que quiere saber. Lo bonito de todo esto es que esta vivencia o esta situación no te ha dejado igual. Ha habido ciertos cambios. Es que, Escorpio, de cierta manera es como que ya te has hecho a esto, ¿no? Ya sabes un poquito de qué va y cómo va. Escorpio, por el simple hecho de ser Escorpio, estás condenado al cambio. Estás condenado a este tipo de situaciones, pero ahí está. Quizás ya te has hecho a ello porque estoy viendo que estás llevando esta misión de buena manera. La energía del sol. Cómo no, el sol, y más lo que es la casa, aún no. Hay una mejoría de salud. Hay una mejoría de salud y algunos os estáis haciendo algo lo que tiene que ver con la cabeza. La cabeza, tu cara, o cejas, o pelo, o la barba, lo que sea, que te va a sentar muy bien. Porque muchas veces una persona se hace cosas y no se le... Que no se ve. Vas y pagas un pastón y no se ha visto nada. No se ha notado nada o te queda fatal. Pero aquí sí que te queda bastante bien. Dejando esto aparte, yo veo que en tu camino hay cierta bendición. Hay algo. Hay una bendición con la que no llegamos a contar. ¿Vale? Hay algo que te va a salir bastante bien y que para algunos os va a significar un viaje. Os va a significar, signo de escorpio, un alejamiento de la situación actual. Es que ya empezamos con una energía de tres y finalizamos con una energía de tres. Entonces, el nacimiento de algo bueno, que te está alejando totalmente de esta situación. Porque fíjate, este hombre está que mira hacia adelante y le da... Vamos a decir que deja a toda esta situación atrás. Lo que ha habido, lo que ha pasado. Un aclarar, un arreglar de una situación. Pero con la carta del sol, todo aquello que nace, que se hace bajo la influencia de ese sol, obtiene siempre mucho éxito, mucha vida, mucha visibilidad. Una energía bastante espectacular. Y una energía muy buena, signo de escorpio. Vas a sanar una situación y vas a reforzarte algo en tu vida. Un recurso económico, laboral, lo que sea. Vas a reforzarlo. Y todo esto se está dando ya. O sea, ya, se está dando. Se está dando desde hace... Desde hace más o menos cuatro días. Cuatro o cinco días, ¿ok? Para algunos se está dando. O sea, que la influencia está. Está viniendo hacia ti. Como te he dicho, la lectura de qué es lo que está llegando. Y claramente no va a ocurrir de un rato a otro. Vamos ahí a la carta del sol. Disculpa, la luna. El cinco de bastos. Y el dos de bastos. Aquí, por lo que estoy viendo. Con la carta de la luna. La carta de la luna habla de confusiones y cierta fantasía. Con un cinco de bastos no los llevamos bien. No llevamos bien estas confusiones. No llevamos bien muchas cosas aquí. Ya sea con una persona del ámbito laboral. Ya sea con una persona así. Ya sea con una persona así. Yo no veo que esto vaya a ser algo muy gordo. Esto es como si yo quiero, por ejemplo, hacer esta tarea así. Y hay alguien que te dice que no, que es mejor hacerla así. Y yo por mis miedos, yo te voy a decir que no, que vamos a hacerla así. Porque seguramente que si la hacemos así va a salir. No quiero que esto se vaya a romper, a fastidiar o lo que sea. Y esto que nos hace estar algo tensos. Y vemos que lo que recibimos desde fuera es un ataque. Esta persona está atacando mi manera de actuar o trabajar o organizar o lo que sea. Pero que no es el caso. No es el caso. Porque fíjate, aquí como yo digo que no, que esto va a ser así. Viene alguien a decirme. Alguien así cercano que digamos. Porque es la energía de dos de bastos. Que habla de cercanías. ¿Vale? Me está diciendo que no, que esto hay que hacerlo así, que hay que hacerlo así. Pero por mis miedos, por lo que sea. No escucho. No digo nada. No opino. Y cuando lo hago, no estoy de acuerdo con nadie. Vas a estar súper intuitivo. Si uno es Scorpio, vas a estar recibiendo ciertas revelaciones. ¿Vale? Vas a estar recibiendo algo que te va a aclarar alguna situación. Pero, ¿qué quieres que te diga? Háblalo. Háblalo. Y escucha lo que te dicen. Que sea, yo no sé si es la pareja, si es tu colega, tus hijos. Que sea, escucha. Escucha lo que te dicen porque realmente es una energía amiga. Es una energía amiga. Quizá a veces una persona pues que se sugestiona. Dice, ah, es que he soñado esto, por lo tanto es así. Y a lo mejor te está diciendo otra cosa. ¿Vale? Escucha que no estoy diciendo que le hagas aquí mucho caso a rajatabla lo que te dice alguien. Pero escucha al menos una opinión. Una opinión porque realmente es como que esto va a salir bastante bien. El loco, el diablo, el caballero de oros y el as de bastos. Aquí por lo que se está viendo, signo de escorpio. Tu manera de hacer las cosas no tiene nada que ver con la manera de hacer las cosas de una persona así cercana a ti. Para nada. No, ¿por qué? Porque aquí hay una persona que toma unas acciones que tú dices, pero que no ves que estás haciendo a lo mejor lo mismo de siempre. Que tú no estás viendo que tus acciones nos llevarán al mismo destino una y otra vez y una y otra vez. Por lo tanto es como de volver a mirar esta situación una vez más. Te vuelvo a decir, siempre esta energía te está diciendo que hay algo que se te está diciendo que te va a aportar una mejoría a tu plan o a lo que sea. ¿Vale? Como te he dicho, no hace falta que le hagas mucho caso a rajatabla, pero escúchalo al menos, escúchalo. Porque yo por lo que estoy viendo algo aquí va a estar muy bien. 9 de oros, 10 de copas, por lo tanto este conflicto lo que sea va a ser algo pasajero, no va a ser algo tan significativo. Una carta de 9 de aires quizás sencillamente es por tu estilo de vida, que eres una persona que se queda despierta hasta muy tarde. ¿Por qué? Lo que viene luego es un 9 de copas, o sea que es una energía muy buena. La verdad, todo lo que queda es una energía bastante buena. Yo lo que creo es que necesitas una pausa. Necesitas aquí una pausa, necesitas irte de vacaciones o un fin de no hacer nada, porque la situación está muy clara. La situación está muy clara y la situación está bastante bien. Si no, Scorpio, también lo que te voy a decir es que una vez que se esté dando, lo bueno, por favor, que lo disfrutes. Todo lo que puedas y más, que lo celebres. Todo lo que puedas y más. ¿Vale? Porque es como que a veces la mente ya te está diciendo, bueno, ahora hay que ir a por lo siguiente, lo siguiente. No te deja descansar, no te deja descansar. Vamos a ver el oráculo que más nos cuenta. Yo por lo que he visto es una de las mejores lecturas. A Virgo le quedó una lectura fantástica. ¿A quién más? Le quedó a Libra también. A ti, fíjate que viene esto seguido. Vamos allá. Adaptación. Adaptación. En general, la gente de agua, vamos a decir, la gente de agua sí que tiene esta alta capacidad de adaptarse a la situación y esto no significa aceptarla tal y como esté. Y ya está. Esto es lo que hay. Adaptarme a la situación. Ver qué es lo que me pide la situación. ¿Qué velocidad me pide si hay que echarle un poquito de freno, hay que echarle un poquito de gas? ¿Qué me pide? ¿Vale? Es una energía bastante buena. Por lo tanto, te está diciendo que tú realmente, vamos a decir, que ya hay en ti esa agilidad o, vamos a decir, esa capacidad de seguir lo que esta situación pide de ti. Si te está pidiendo, por favor, no te enredes con el conflicto, no hay que enredarse con esto, hay que adaptarse al otro, yo veo que la llevas bien. No estás en esa lucha, quizá lo estuviste, pero ahora no. Ahora pues hay ese fluir bastante bueno. Y aquí la otra carta está hablando de pasado, cierta melancolía, ¿vale? Pero esta carta también te está hablando de cierta ayuda a que estás recibiendo desde fuera. Una ayuda que tú estás recibiendo desde fuera. Pero por esta carta de la luna, que es todo lo que no se ve, que es tu mundo psíquico, yo estoy a risco, ¿vale? Con esta carta del 5 de bastos que te quedo, estoy a risco. O es una persona hacia ti, ¿eh? Que quizá no es tu energía y no así estás lidiando con una persona de elemento fuego, ariesleo o sagitario. Es esa persona la que está a risca hacia ti porque no está viendo las cosas desde tu mismo punto de vista, ¿vale? También que para algunos, ¿eh? Hay una persona que está regresando de tu pasado. Hay una persona que está regresando de tu pasado que no sabe cómo adaptarse a nadie. Que tienes que entender lo que te dice, Scorpio. Que tienes que aceptar esto. Y dices, pues no me da la gana. No me da la gana. Porque a lo mejor ya pasó algo. No tengo por qué entender. Y hasta que para mí ya es un asunto zanjado. Ya está cerrado. Pues no, necesitas entender. ¿Te aporta algo? No, no te aporta nada. En realidad no te aporta nada. Ni a que cierres una etapa, ni a nada. Estás regresando con una energía de querer averiguar, de querer aquí saber, de querer sacarte de tus casillas, de querer que hables, de querer que reveles. Bueno, yo no veo que Scorpio aquí necesite o tenga la necesidad ni de hablar ni de explicarse ni nada. Pero bueno, cada uno es como es. Déjame saber ahí abajo de qué va. Déjame saber si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Scorpio.